Y si les parece, vamos a escuchar las palabras de un hombre que poco a poco se ha ganado la confianza, ahora el cuerpo técnico encabezado por Miguel González Mitchell. Llegó la campaña pasada, no se esperaban tan buenas cosas, pero bueno, el lateral colombiano se ha ganado un puesto y ya es titular indispensable en la escuadra universitaria, que escuchamos a Jason Angulo. Pienso que es lo mismo que pasaba contra Veracruz, ¿no? Que todo el mundo decía que teníamos que ganar por cómo venía Veracruz, que 30 fechas sin ganar. Pero pienso que si tú no estás concentrado y le das la misma importancia como si fuera un partido importante América, Monterrey, León, Cruz Azul, si entras relajado, si entras confiado, el equipo te va a pasar por encima porque son jugadores profesionales, son jugadores que se entrenan bien, que están preparados. Entonces yo pienso que cada partido tiene la misma intensidad y la misma concentración para poder traer los tres puntos de Morelia. La verdad la intención de nosotros es mantenerlo en los puestos de arriba, no salir de los ocho, mantenernos ahí en los primeros lugares. Para eso trabajamos, para eso entrenamos. Y pues hasta ahora creo que en estas cinco fechas no hemos salido, ¿no? Siempre hemos estado ahí. Y esa es la intención de nosotros, poder mantenernos ahí para poder entrar en Liguilla. Es uno de los clubes grandes de aquí de Ciudad de México. Y se ve, o sea, pensamos y estamos con la ilusión de primeramente clasificar en Liguilla porque si no clasificas en Liguilla no puedes pelear un título. Entonces esa es la idea, clasificar en Liguilla. Y ya de ahí es como se dice nosotros mano a mano y poder llegar a la final. Uno viene como con esa idea de que en Colombia uno, digamos, va y entrena y ya. Acá te toca cambiar el chip rápido porque, como te digo, el fútbol es más intenso, es más físico, es más día y vuelta. Si no te entrenas bien, creo que va a ser muy difícil el fin de semana demostrar por qué quieres jugar, por qué estás en el once. Y pienso que he cambiado un poco mi mentalidad. Bueno, ahí las palabras de Jason Angulo, un hombre que si tiene que ir a doble sesión a entrenar para mejorar su condición física, lo hace en las instalaciones de cantera.